¡Azul! 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 Comunidad Azul, Cruz Azul logró su segunda victoria consecutiva en este torneo, siendo un equipo dominador, con más posesión de balón y llegadas que el rival. Sin embargo, hay una asignatura que sigue pendiente, la falta de contundencia en Cruz Azul. Sobre esto, nuestro jugador Lorenzo Farabelli habló en entrevista, al término del compromiso, en donde mencionó que el equipo genera oportunidades de gol, pero ahora, resta meter las que se tengan. Sus palabras fueron, Creo que en rasgos generales, hicimos un buen partido, y creo que si hay un punto que debemos de corregir, es la eficacia. Estamos generando, a veces, demasiadas situaciones claras, que no estamos convirtiendo, y este es un partido que no debimos de sufrir, como lo hemos estado sufriendo. Nosotros, seguimos en construcción. Llevamos cuatro partidos, y estamos iniciando un nuevo proceso. Se ven muchas cosas buenas, pero también, muchas otras que tenemos que corregir, y es más lindo hacerlo ganando. Así lo afirmó nuestro mediocampista. Por otra parte, al término del compromiso, nuestro excapitán azul, Jesús Corona, se acercó a la hinchada celeste, para regalar autógrafos a los aficionados. Corona, tuvo un recibimiento positivo de la nación azul, que corrió su nombre, al inicio y al final del compromiso. A pesar de estar vistiendo hoy en día otros colores, no se olvida su gran trayectoria, vistiendo la camiseta del equipo de sus amores. Con Cruz Azul, Chuy logró ese tan ansiado título 9 de liga, y sin duda, fue factor, para que ese trofé llegara a nuestras vitrinas. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. Arriba la máquina.